El tema con la Ciudad de México es la dimensión. La Ciudad de México es enorme, el transporte público como tal, entonces es complicado, es un sistema muy robusto. Se empezó a construir junto con la ciudad. El transporte es detonador de muchas cosas, es una necesidad. Una ciudad estrictamente en donde tenemos 120 mil taxis, 30 mil unidades, más unas 12 mil todavía del Estado de México, metro, metrobús, en donde destinan tanto tiempo y hay tanta economía para moverse. Una complejidad tan grande, tenemos que buscar soluciones integrales, tenemos que ver cómo podemos hacer una ciudad sustentable, viable, y parte de esa solución es esto, de la información. Es un caso de gobierno abierto. Mapatón surgió porque entendimos que había un gran reto en la ciudad, que era que no contábamos con la información completa del transporte público concesionado de la ciudad. Surge de conversaciones con integrantes de la mesa de trabajo, nos reunimos también con la Secretaría de Movilidad para entender por qué esta información no se estaba actualizando y por qué no se tenía en tiempo real. Y así fue como empezamos con una mesa de trabajo después de un diálogo que realizamos en conjunto gobierno y ciudadanía. Y nos incorporamos en este trabajo, pues primero discutiendo qué era lo que íbamos a hacer, cuál iba a ser nuestra participación y sobre todo aprovechar la experiencia que nosotros teníamos, en trabajo de campo, de levantamiento, de trazo, de rutas de transporte. En el equipo de trabajo somos unos interesados en conocer la realidad urbana. Cuando nos hablan de la historia del Mapatón, en términos de que se querían trazar las rutas de transporte, pues yo soy investigadora urbana y sé que es una de las problemáticas que no se han podido atender a lo largo de la historia de la planeación urbana en la ciudad y del tema de movilidad. Entonces es una grandiosa oportunidad para contribuir al conocimiento de la ciudad. Nuestro trabajo era idear formas para que esto pudiera funcionar, de cómo convocar a la gente, cómo volver atractivo este proyecto para las personas, para tener más participación. El gobierno nos tocó darle seguimiento en la parte de ya implementación del proyecto y los pasos a futuro que representa utilizar la tecnología para la gestión del transporte público. Es un compromiso que asumimos de darle seguimiento a la información y sobre todo utilidad para mejorar los procesos de gestión en la ciudad. Para llegar a la versión más madura de la aplicación, realizamos alrededor de cuatro pruebas piloto. Este con el objetivo de poder conocer la experiencia de usuario, ver qué información era la más valiosa para nosotros y sobre todo para darnos una idea de qué retos se podían encontrar los mapeadores al momento de enviarnos la información. La primer prueba piloto fue para probar si la centralización funcionaba o no y participaron 18 voluntarios y personas de la mesa colaborativa. La segunda prueba piloto ya fue probar qué tan efectiva era la descentralización. En una colaboración con el Instituto de la Juventud, voluntarios, 50 jóvenes, usaron la aplicación de Mapatón por primera vez y nos pudieron retroalimentar sobre su funcionalidad. La tercera prueba piloto fue con universitarios, bajo la misma lógica, mejorar la aplicación tecnológica y también mejorar el diseño del proceso participativo. Y finalmente la última prueba piloto en donde participaron transportistas fue que los mismos choferes de las unidades conocieran la iniciativa y nos pudieran dar su opinión sobre ello. Para hacer el puente entre los aprendizajes de las tres pruebas anteriores y ahora sí llevar a la acción e implementar la estrategia que habíamos diseñado. Todos los choferes de las unidades, los enlaces de todos los ETRAMS estaban convencidos de que esta era una buena idea. Mapatón, esta aplicación, este juego de ciudad, tuvo 3.644 usuarios registrados, tuvo 2.632 mapeos válidos, eso quiere decir hubo 2.632 personas que fueron de base a base y cumplió con los requisitos que teníamos en la aplicación. Para ello hubo 690 equipos. De estos 1.765 recorridos alcanzaron el estándar GTFS. El estándar GTFS es la calidad que pide Google para poder usar sus datos. Este mapa es la primera visualización que tenemos de los recorridos de microbus de la Ciudad de México. Nos enteramos por Facebook y también por ciertos carteles que había en el metro. Se nos hizo una buena oportunidad porque en principio parecía algo sencillo, pero a medida que lo fuimos haciendo, nos fuimos dando cuenta que requerría de mucha organización y de hacer muchos planes para ver qué rutas tomar, llevar al equipo a un buen nivel. Empezamos a mapear justo el primer día y se nos hizo interesante porque nosotros como estudiantes buscábamos alguna ruta y le preguntábamos a alguien, pero no nos sabía realmente contestar y dijimos, pues qué bueno que ahorita ya vamos a poder saber de base a base qué ruta es realmente. Tiene mucho que ver estratégico, porque tienes que desarrollar tus rutas y es muy interesante porque sí, como dices, en manera de juego tienes que estar desarrollando, cómo vas desarrollando día a día, porque cada día era distinto y cada día se te complicaba más porque se te iban acabando las rutas. Fue bastante bueno, bastante interesante. Si sumamos el tiempo de mapeo a todos los usuarios, vemos que se invirtieron 685,188 minutos, que es equivalente a 475 días. En total se mapearon 51,308 kilómetros. Es como dar 1.2 vueltas a la tierra. La Ciudad de México tiene un primer ejercicio colectivo. México necesita más este tipo de iniciativas en otras ciudades donde se invita a la ciudadanía que le entre a un ejercicio. La validación consistió en seleccionar los datos reales de aquellos que no eran reales. En segunda parte realizamos un proceso de edición de la información a partir de la cual limpiamos la información y mejoramos la calidad general de los datos. Y finalmente realizamos una selección de los mejores datos, de los mejores recorridos, para generar el GTFS que integró la base de datos final. Los datos de Mapatón ya están públicos y pueden ser accesibles por cualquier persona a partir de dos formatos. El primero es un GTFS y el segundo es una API. El hecho de que la información esté abierta es un derecho como ciudadanos. También permite hacer investigaciones, permite tomar mejores decisiones. Afortunadamente con el Mapatón ya dimos un paso hacia entender más cómo funciona toda nuestra movilidad. Mapatón también permite explorar nuevas formas en las que la ciudadanía puede aportar información al gobierno y cómo es que en conjunto se puede generar una ciudad muchísimo más integral. Y no hay esta división entre ciudadano y gobiernos. Todos hacemos esta ciudad. Mapatón, 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 Capatón, 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 Cap